a buena mañana de este lunes se dio por iniciada la quinta jornada de vacunación contra el kobe 19 a nivel nacional grupos priorizados a vacunar con morbilidades entre los 50 a 59 años de edad según grupos de rango de edad distribuidos de la siguiente manera de a nivel nacional tenemos una planificación de 130 mil personas de 50 a 59 años 44 mil personas que vamos a vacunar que son personas trabajadores esenciales en los temas de turismo y reactivación económica así como tenemos 220 mil personas entre los rangos de 65 años en adelante 20 mil personas que van a ser beneficiadas con la vacuna el día en esta semana en esta jornada que son personas con discapacidades se espera vacunar en esta jornada unas 418 mil personas en 12 puntos en tebus y galpa tres fijos y nueve móviles arrancó a las 7 y 30 de la mañana solamente en la primer dosis de la marca pfizer en tres días se puede vacunar en el distrito central a cerca de 10 mil personas según las autoridades y vamos a inmunizar un total de 9 mil 506 en lo que va a todos estos tres días del 10 de jueves a lo que es sábado continuamos el lunes 28 y 29 de junio y vamos a inmunizar a ciertos personal esencial que corresponde personal de lo que 2 mil 708 a personal del sanaa fuerzas policiales fuerzas armadas y personal de lo que es la funeraria y terminaremos la otra parte más grande que corresponde del 30 de junio al 2 de julio que vamos a inmunizar un total de 19 mil 228 adultos mayores arriba de 65 años para aquellos que se quedaron sin vacunarse en el momento las autoridades dejaron claro que sólo se vacunarán a las personas con su primer dosis de esta marca y que al momento de llegar a los puntos de vacunación deben de portar los siguientes documentos es correcto y lo importante es que las personas de entre los rangos de 50 59 años recuerden que las fechas que están establecidas para su vacunación deben traer sus constancias médicas deben traer una receta médica y constatar que viven en el distrito central doña mirna rosario espero desde las dos de la mañana para ser inmunizada no que esperar a 15 minutos para ver si hay reacciones sí pero en el nombre de dios que no es de qué colonia viene de la travesía otros ciudadanos igualmente madrugaron e hicieron interminables filas para poder inocularse en los 12 puntos habilitados en tegusigalpa estamos desde las 4 de la mañana hay bastantes y bastantes vehículos claro que sí estamos en espera en busca la vacuna así el señorito y desde que ahora están por acá en la fila desde la media esperando la vacuna que a mi viejo le toca la segunda dosis y a mí la primera honduras contabiliza la fecha cuatrocientos cuarenta y siete mil 23 ciudadanos ya vacunados contra el mortal virus desde febrero hasta el primero de junio del año en curso según el programa ampliado de inmunizaciones en cámara de ángel sevilla para canal 6 informa lily valladares